Con mucha alegría, Violeta, vemos como diferentes ciudades capitales de nuestro país han estimulado el uso de la bicicleta no sólo como transporte recreativo, sino además como medio de transporte para ir al trabajo, para movilizarse durante el día en la ciudad, ¿verdad? Claro que sí, se ven cada vez más. Hubo un evento del Bicicine hace ocho días y eso demuestra que cada vez son más los que se unen. Exacto, y yo creería, no sé, excusenme si me equivoco, pero yo creería que esta modalidad ha sido adoptada de Europa Occidental, de los Países Bajos, donde obviamente desde hace muchos años se concibe la bicicleta como un medio de transporte, ¿verdad? Y parte de la cultura. Exactamente, pues bien, allí en Europa, en los Países Bajos, hay una bicicleta en especial que está revolucionando el mercado y el consumo de la misma, a ver si la traemos, la establecemos, la implantamos en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Santiago López. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, Colombia es uno de estos países que va a la vanguardia en el uso de la bicicleta, fomentándolo en sus ciudadanos. Bogotá es una ciudad que está muy bien posesionada a nivel internacional en ese tipo de transportes alternativos, pero sin duda alguna los Países Bajos, que muchos lo conocen como Holanda, pero el nombre correcto es Reino de los Países Bajos, es el país líder en el mundo, tiene ya más bicicletas que habitantes, 18 millones de bicicletas hay en este país, y este es el resultado de una campaña que empezó en los años 70 y hoy en día, pues, ha dado muy buenos resultados, y hoy en día le están apostando a las bicicletas que funcionan con energía solar. Soluciones para mejorar el medio ambiente y aprovechar los recursos naturales de una forma responsable, eso es lo que busca la compañía Solar Application Lab, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Indóven, en los Países Bajos, que presentaron el prototipo de una bicicleta impulsada por energía solar. De acuerdo con los desarrolladores, toda la energía necesaria para su funcionamiento se encuentra almacenada en pequeños paneles solares que cubren la rueda delantera. Dichos paneles también pueden ser alimentados por energía producida del movimiento de los pedales. Un centenar de estas revolucionarias bicicletas ya fueron ensambladas y tendrán un costo al público de unos tres mil euros, es decir, unos nueve millones y medio de pesos, pero se espera que un modelo más sencillo pueda salir al mercado por unos dos mil quinientos euros. Para los creadores, es importante que la bicicleta solar tenga una apariencia y sentimiento igual al de una bicicleta tradicional. La primera bicicleta solar apareció en el mercado sin mucho éxito en 1980 debido al gran tamaño de los paneles que eran poco eficientes. Pese a los avances, hay varios retos como un mecanismo para recargar cuando haya pocas horas de luz en el invierno o en sitios de sombra, algo que parece haber sido solucionado. Las bicicletas solares se encuentran ya disponibles para la venta por internet y pueden ser enviadas en el mercado de los paneles que han sido solucionado. Seguramente cuando lleguen acá a Colombia también van a revolucionar todo este auge de las bicicletas que ahora son personalizadas, les cambian colores, absolutamente todo, es una fiebre increíble. Ojalá lleguen pronto. Son un poco costosas porque claro, como es tecnología nueva que está empezando a desarrollarse y a extenderse, es costoso. Pero esperemos que cuando llegue acá sea fácil para que las podamos adquirir. Es una energía renovable, limpia y pues nos viene bien a todos hacer ejercicio. Y tiene las dos modalidades. Si usted quiere pedalear para hacer un poco más de ejercicio, pues puede hacerlo mecánico. Exactamente. Y si está cansado, simplemente ya cargó su bicicleta solarmente, pues... Puede pedalear o no pedalear, como uno quiera. Están muy bonitas además, ¿ah? Sí, modernas, un diseño moderno. Santiago, muchas gracias. A ustedes, gracias. Levantamos las reglas, nos damos algún permiso de contenido, es Tiempo del Arte de lo Inesperado con Juan Esteban Constaín. Yami, usted sabe que a mí me encanta hacer recomendaciones aquí a nuestros televidentes de músicos, de autores, de libros, etc. Porque creo que ese es uno de los gestos de amistad más profundos que pueda haber. compartir algo que nosotros tenemos como una joya para nosotros solos y que queremos darles a nuestros amigos. Como la televisión genera esa especie de amistad implícita con los televidentes, yo hoy quiero ofrecerles o regalarles o recomendarles el nombre de uno de los mejores escritores de la lengua española. Alguna vez ya había hablado aquí de él, pero hoy lo repito. Se llama Álvaro Cunqueiro. Era un escritor nacido en Galicia, nacido en Vigo, que escribió poesía y prosa en su lengua nativa, el gallego, pero que también escribió en castellano y lo hizo como pocos lo han hecho en nuestra lengua. Era un autor que combinaba la imaginación con la erudición y que escribía unos libros de género indeterminado porque en ellos estaba presente el relato, la narración, pero estaba presente también eso, el conocimiento, la evocación, la historia. Digamos que en Álvaro Cunqueiro, para seguir con Antonio Machado, hay canto y hay cuento. Es una especie de Borges gallego, dijo alguna vez el escritor Fernando Iwasaki Cauti, pero muchos creemos que no iba por el mismo camino de Borges, que era una imaginación muchísimo más desbordada y rica, y sus libros son un verdadero prodigio. Así que yo recomiendo siempre que puedo a don Álvaro Cunqueiro, del que se ha publicado ya esta biblioteca de Álvaro Cunqueiro. Tengo este libro aquí que se llama Tertulias de boticas prodigiosas y escuela de curanderos. Cunqueiro era un gran medievalista, sabía del renacimiento, sabía de la ilustración, y cada texto suyo es como una viñeta en la que uno puede enterarse de un universo entero, con muchos datos, con mucha información, pero que se enriquecen por un estilo conmovedor que, ya decía yo antes, pocos autores lograron en nuestro idioma. Así que para aprender y para disfrutar, yo recomiendo la obra de Álvaro Cunqueiro. Todos los que disfrutamos de los grandes estilistas y de los grandes autores en nuestro idioma vamos a encontrar en este maestro un compañero que no nos va a abandonar jamás porque vamos a querer leerlo todo y releerlo y disfrutar de sus textos ejemplares. Juan Esteban, muchas gracias. La mejor forma de ir creciendo su biblioteca. ¿Cada cuánto crece la suya, Yamit? Cada vez que veo a Juan Esteban. Sí, sí le hace caso. Todo, pero al pie de la letra. Me los presta. Ya regresamos en segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!